Y la recomendación para esta semana que le da la editorial Universidad de Costa Rica es Introducción al Estudio de la Antropología Centroamericana, 1808-2013, de las autoras María Eugenia Bósoli y también de Margarita Bolaños Arquín. Obra introductoria pensada para la enseñanza de la historia de la antropología centroamericana. Reseña y ubica cada uno de los periodos del desarrollo de la disciplina entre 1880 y el presente, en el contexto político y socioeconómico de la región. El precio de este libro es de 4.000 colones. Y estas son las recomendaciones para esta semana. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana.